antes de empezar vamos a dejar algunas cosas en claro antes de poder ya continuar con el vídeo como tal este vídeo es pertenece al curso de django 2 entonces habíamos visto hasta el momento lo referente a vistas basadas en funciones y ya habíamos quedado en el último vídeo mencionando que íbamos a empezar con las vistas basadas en clases pero para ello teníamos que tener muy presente y en claro cómo funcionaban las vistas basadas en funciones entonces debido a que por ciertas circunstancias no se ha podido continuar de manera seguida por así decirlo los vídeos de ese curso y se está volviendo a retomar después de ya pasado un tiempo es que vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que se había visto hasta el momento para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio recuerden que ustedes tienen un proyecto llamado biblioteca si es que hicieron una biblioteca en mi caso sí o el que ustedes hayan elegido y al cual con el cual hemos aprendido en el camino en las vistas basadas en funciones entonces lo que vamos a aplicar y lo que voy a explicar aquí vamos a aprender ustedes lo pueden aplicar en ese proyecto a manera de práctica de ejercicio para así reforzar los conocimientos que ya tienen en las vistas basadas en funciones y ya estar por así decirlo en forma para empezar con las vistas basadas en clases de lleno entonces dejando eso en claro es que vamos a empezar ya con el vídeo como tal entonces lo que vamos a hacer en este caso va a ser un blog un blog básico simple pero que cumple con el propósito de este vídeo que es reforzar los conocimientos de las vistas basadas en funciones que hemos aprendido hasta el momento adicional a ello como ya habrán podido ver vamos a aprender algunas otras cosas antes de explicar que vamos a aprender voy a explicar que esto esté la creación de ustedes de este blog va a estar dividida en partes para que ustedes puedan avanzar pausadamente y si tienen algún problema o duda en alguna de esos de esos momentos pues puedan dejarlo en ese vídeo correspondiente y no se esté todo acumulado en un solo vídeo ahora eso lo hago porque esto es sazón de repaso entonces no me voy a detener mucho a explicar algunas cosas que ya se han explicado en vídeos pasados a lo largo del curso adicional a esto voy a publicar un vídeo en donde explique a manera de con más detalle cada una de las cosas que haga cuando se está realizando este blog para aquellos que estén visitando que tengan curiosidad de algo y quieren dar un vistazo rápido o si tienen algún conocido que el cual quiera ver de manera dinámica o en práctica cómo funciona y la la sencillez que tiene pues le puedan compartir el vídeo para que ver si se anima a utilizar este framework entonces lo que vamos a hacer es este pequeño blog como les dije y tiene como ven distintas categorías tiene una barra de búsqueda así que vamos a aprender cómo hacer una barra de búsqueda y gestionarla en nuestro backend y con Django vamos a ver que tenemos el listado si se dan cuenta que es un listado sencillo con el que ya habíamos visto tiene una relación con un autor y una fecha de creación este es un título y esta es una pequeña descripción entonces tenemos esto por aquí como ven cada categoría está con un filtro por eso es que si no existe una categoría un post relacionado a la categoría me parece absolutamente nada porque no existe entonces yo voy a por ejemplo videojuegos me aparece este de aquí y ahí ya funciona igual en tecnología ahora esto de aquí tiene paginación actualmente la paginación está empieza a funcionar cuando hay más de cinco post listados es decir más de cinco post registrados aquí solamente tengo registrado dos pero puedo limitar a que por ejemplo la paginación sólo sea cuando exista mínimo más de uno es decir que existan por ejemplo dos ya empiece a aplicar la paginación como tal entonces eso como van a ver en este momento es que se cambia sólo un pequeño parámetro que aquí yo le voy a poner el número uno y voy a recargar y como ven ahora ya aparece un solo elemento aquí listado ya me aparece el botón de siguiente y si yo clic aquí en siguiente me aparece el siguiente post y ya me aparece el botón de anterior para regresar a la página anterior puesto que yo solamente tengo dos y de esa manera es como ya estaba funcionando la paginación como tal y como ven lo único que tengo que pasar para limitar cuántos elementos a partir de qué número de elementos se activa la paginación pues es un solo número que es en este caso de esta manera ya voy a explicar en su momento cómo funciona esta paginación la trae propia django entonces no tenemos que agregar algo externo entonces vamos a recargar y aquí ya tenemos todo completo entonces qué pasa si yo busco por ejemplo entonces yo voy a buscar y voy a poner aquí por ejemplo google y vamos a darle buscar entonces me aparece solamente el post que tiene la palabra google ya sea en el título o en esta pequeña descripción y como ven el otro post desaparece lo mismo se usa si yo pongo telegram y pues si yo escribo buscar no me aparece tele ahora si no escribo absolutamente nada y le doy en buscar pues de la misma manera aparecen los post pero todos los que encuentran porque no he puesto ningún filtro por eso es que aparecen los dos los dos o todos los que tengo yo listados ahora qué pasa si yo por ejemplo voy a tecnología y tengo telegram pero qué pasa si yo escribo google y le doy en buscar como ven no me está trayendo nada a pesar de que existe un post llamado que tiene en su título o en su descripción la palabra google pero como estoy en la categoría tecnología como ven aquí tecnología pues ese post no pertenece a tecnología sino a videojuegos por lo tanto no es no puede listarse aquí es en la búsqueda también hemos hecho el filtro para que esté por categoría además de las palabras que coloquemos aquí si yo voy a videojuegos aquí si está google pero si yo escribo telegram pues como ven no me va a aparecer el post como tal porque estoy en la categoría videojuegos entonces así es como está funcionando la barra de búsqueda ahora qué pasa si yo entro en un post pues vemos que aquí está una imagen de fondo que es dinámica es decir nosotros la hemos agregado vemos que aquí está el título y aquí la pequeña descripción ahora aquí ven un texto es un lorem ipsum pues de modo de prueba tenemos un título como se dan cuenta está colocado tenemos negrita y aquí tenemos una imagen todo esto está colocado de manera dinámica y vamos a aprender cómo poder colocar todo esto de manera dinámica sin tener que manipular directamente el html entonces eso es lo que contiene nuestro en nuestro blog igual esta imagen también es dinámica todo esto es lo que vamos a aprender a crear entonces vamos a aprender a crear una barra de búsqueda y a gestionar la la paginación que les mencioné que tiene el lista bueno ya lo sabemos el filtro por categorías que ya vamos a poner en práctica vamos a aprender a cargar archivos estáticos como poder por ejemplo gestionar es toda esta información de manera dinámica y estos estilos de manera dinámica sin tener que tocar literalmente el ccs o el html como tal entonces si nosotros vamos al sitio de administración de django como ven estoy utilizando todo lo que provee django porque esa es la finalidad del curso y escribo aquí mi usuario y inicio sesión pues aquí como ven me aparece esto ahora que es lo curioso de aquí que por ejemplo si yo voy aquí a mi post aquí yo estoy listando más de un parámetro entonces yo aquí estoy viendo todo el texto que está o toda la información de mi post el título el look la descripción etcétera ahora qué es esto del look pues si vamos al sitio y vamos a un post ven que aquí arriba me aparece google stedia que es el look que ven en este en este en esta parte de aquí no me aparece el id como tal que habíamos con el que habíamos estado accediendo al detalle de un objeto si no aquí estoy colocando un texto como tal entonces vamos a aprender a cómo poder colocar es en un texto en vez del id para que no sea visible entonces a eso se refiere con el look bueno la pequeña descripción el contenido el autor y la tecnología la categoría ahora si se dan cuenta aquí aparecen dos botones extra y aparece una barra de búsqueda vamos también a aprender a cómo colocar esta pequeña barra de búsqueda dentro de mi sitio de administración y cómo aprender a colocar estos dos botones ahora qué significan estos dos botones de importar y exportar o su mismo nombre lo indica con exportar yo puedo sacar el contenido que o todos los registros que tengo aquí en mi base de datos fuera en un archivo de formato que yo elija que tenga permitido exportarlo para si yo en un futuro por ejemplo se me borra todo yo puedo volver a importar lo que utilizaría el otro botón todos estos datos se registrarían en mi base de datos sin ningún problema vamos a probarlo por ejemplo yo voy a exportar todos los posts yo voy a decir que lo voy a exportar por ejemplo en formato json le voy a dar en enviar como ven aquí me ha descargado un archivo json que lo vamos a abrir para ver qué contiene y aquí está contiene toda la información correspondiente a mi esposo entonces qué voy a hacer ahora yo voy a ir aquí a mi esposo y voy a eliminar todos vamos a eliminarlos si estoy seguro vamos a recargar aquí como ven ya no existen post entonces yo voy al botón importar voy a seleccionar mi archivo voy a descargas y aquí está post el archivo que acabo de exportarlo entonces lo selecciono selecciono el formato en el que lo estoy cargando que es json y le doy en enviar y me muestra una vista previa y me dice a continuación se muestra una vista previa los datos a importar si estás satisfecho con los resultados pues haz clic en confirmar importación que es este botón y aquí veo qué es lo que me va a agregar entonces aquí está me va a agregar la idea y el título del look la descripción contenido la imagen el autor la categoría y el estado entonces yo le doy confirmar importación ya tengo mis post otra vez en mi proyecto y en mi base de datos y si yo recargo aquí ya tengo los post correspondientes y todo está funcionando correctamente entonces eso es lo que hace el botón exportar y importar y vamos a ver cómo podemos añadirlo entonces ahora qué más vamos a hacer pues para crear estos post yo estoy utilizando solamente el sitio de administración de django pero cómo es que gestiona este contenido dinámico pues si yo voy a aquí por ejemplo a editar este este post tengo el título tengo el look tengo el la descripción y tengo si se dan cuenta esta este que esté este esta ventana de edición entonces aquí donde yo o bueno aquí es donde ocurre realmente la magia ahorita volvemos con esto pero ven que aquí tengo un campo imagen que es la imagen previa la vista previa es decir esta imagen de aquí que está de manera dinámica ahora por qué yo he puesto una url es porque el tipo de dato de este campo es un url file ahora por qué lo he colocado así el motivo es que vamos a hacer al final de crear este blog vamos a hacer el deploy de este mismo a jeroku y jeroku en la versión gratuita tiene un limitante que no podemos subir archivos entonces al momento que registremos un post y subamos una imagen no nos va a permitir subirla pero si podemos colocarle una url y hacer que desde el mismo internet busque la imagen y la renderice en nuestro blog eso sí podemos hacerlo pues es que he colocado un campo url file luego tenemos una relación autor como ven aquí y de categoría un booleano de publicado no publicado para eliminación lógica y la fecha de creación como ven entonces vamos a centrarnos aquí como les dije aquí es donde ocurre realmente la magia ven que hay un montón de opciones y aquí es donde podemos colocar por ejemplo yo selecciono mi texto y puedo colocar la negrita y le coloque la negrita si ahora yo guardo por ejemplo y ya está guardado el post de rusia telegram entonces vamos a ir a ese post y ven que mi texto de aquí ahora está en negrita vamos a volver a editarlo y vamos a quitarle la negrita y vamos a dejarle cursiva entonces vamos a guardar vamos a recargar se le quitó la negrita y ahora está la cursiva en que está aplicando los estilos que le estamos colocando entonces así es como estamos haciendo esto ahora yo puedo agrandar esta ventana de aquí a pantalla completa y ahí puedo escribir el post como tal si quiero agregar una imagen pues lo puedo hacer en este botón aquí coloco la url y agregaría la imagen sin ningún problema por ejemplo vamos a agregar una imagen aquí que diga telegram por ejemplo vamos a agregar por ejemplo esta imagen de aquí así una imagen ronda copiamos la dirección de la imagen vamos a pegarla aquí vamos a quitarle estos valores de aquí para que sea responsable de una vez entonces aquí le hemos colocado arriba de todo entonces vamos a darle vamos a quitar esto y vamos a darle en grabar si yo recargo mi página aquí tengo mi mi imagen y como ven la está cargando sin ningún problema y he colocado solamente la url y pues he hecho prácticamente nada entonces aquí donde ocurre como les dije realmente la magia tiene estilos tiene títulos h1, h2, h3, h4 tiene fuente tiene tamaño de letra, tiene color de letra, color de relleno, etc tiene para también colocar vínculos tiene para colocar referencias tiene hasta un autocorrector tiene también para colocar un iframe para incrustar elementos por ejemplo videos de youtube, etc tiene para colocar viñetas centrado, justificado la dirección a la izquierda, derecha, etc entonces tiene muchas cosas y como les dije aquí es donde ocurre la magia porque este es lo que nos está permitiendo la edición y la creación de nuestro blog entonces todo esto vamos a aprender a hacer en este ejercicio con pistas basadas en funciones van a ver que no es nada difícil es muy sencillo de realizar todo esto y pues ahora que ya tienen esta introducción pues vamos a empezar ya con la creación del proyecto y definir e instalar todos los paquetes necesarios por el momento para poder empezar pero eso ya va a ser en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!